En realidad, quien viene promoviendo nada menos que para la realización de este sexto concurso de Cuchas ha sido nuestra municipalidad provincial y aquí está nuestra calle provincial Hugo González y aquí tenemos el primer puesto, Centro Folclórico Unión Juventud Huancayá de San Lorenzo de Quinti Con 566 puntos, le corresponde 2.250 soles A ver, ahí está, que cuente la cementería, por favor Tanto por aquí, por favor, allá, allá, para las cámaras 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 100, 200, 2.250, ¿dónde está la delegación? Que se acerque, por favor